Tiene la palabra el diputado Luis Pastori, desde Misiones. Así es, muchas gracias señor presidente. Bueno, no quiero comenzar estos seis minutos que tengo sin recordar al querido Héctor Olivares de La Rioja, a quien hoy se le ha rendido un sentido homenaje. Tampoco quiero dejar de decir que es mi expresión de deseos que creo yo compartimos la totalidad de nuestro bloque, de que este mecanismo de sesión virtual, presencial y remota, sea solamente por estos 30 días que están acordados en el protocolo en forma original, y que muy pronto, lo más pronto posible, podamos todos volver a ocupar nuestras bancas, que las vemos hoy a la distancia vacías, no voy a dejar de decirlo con cierta nostalgia, y que no nos enamoremos, le pido a mis colegas, que no nos enamoremos de un sistema que está funcionando por suerte muy bien, que sirve para la emergencia, que sirve para el caso de fuerza mayor, pero que debe ser absolutamente la excepción. Dicho esto, el proyecto que estamos tratando seguramente es aquello de los que nunca quisiéramos haber considerado en una sesión, que tiene que ver con la vida, pero que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con el salario, que se ve afectado por determinado tipo de medidas, por las imperfecciones que tiene nuestro sistema tributario. Porque si hoy tenemos que estar obligados a modificar o establecer una exención parcial horaria en el impuesto a las ganancias, significa que la economía del impuesto a las ganancias está fallando, que algo no está bien y que nos está llamando la atención de que muy pronto deberíamos estar también debatiendo acerca de un sistema tributario mucho más justo, mucho más equitativo y que los trabajadores no se vean afectados cuando perciban horas extras o cuando tengan alguna guardia, como en este caso para combatir la pandemia que nos afecta a todos. Es una costumbre reiterada que cada vez que enfrentamos una crisis salimos rápidamente a pretender paliarla en sus consecuencias por el lado de exenciones o de evasiones temporarias de impuestos, que luego generan una cantidad de inequidades y que van conformando con el tiempo un sistema tributario inequitativo e ineficiente. Yo quiero referirme por el poco tiempo que tengo y como en el impuesto a las ganancias, como en cualquier impuesto, muy importante el aspecto subjetivo, a quienes afecta. Esto tiene que estar muy claramente marcado en la ley, así como también en este caso a quienes estamos exceptuando temporalmente por seis meses un mayor gravamen por aplicación de estos adicionales como pueden ser horas extras, guardias y otros conceptos. Estamos refiriendo al personal de la salud, tanto pública como privada. Estamos hablando de los profesionales, pero también de los técnicos, de los auxiliares, incluyendo los trabajadores de la gastronomía, limpieza y mantenimiento de los establecimientos sanitarios, de todo el personal operativo de la salud. Estamos hablando del personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, de los que trabajan en la actividad migratoria o aduanera, bomberos, de todos aquellos servicios vinculados con la emergencia sanitaria establecido 260 barra 20 por el periodo que vence el 12 de marzo del próximo año. Entonces dentro de este plazo establecemos seis meses de este beneficio que claramente va a lograr que aquel que está percibiendo un determinado, una determinada retribución por el incremento de horas extras, por una guardia o por el concepto que sea. Por ejemplo, los 5.000 pesos que he dicho sea de paso en mi provincia, en Piones, todavía el personal de la salud pública no lo ha cobrado. No sé si esto pasa en la demás provincia y aprovecho para hacer el reclamo en forma pública. Bueno, sea un paliativo, un aliciente, un reconocimiento a quienes están en esa primera trinchera contra esta pandemia de la cual hoy ya se ha hablado bastante. También decía que tenía que ver con la muerte, porque lamentablemente todos aquellos que han fallecido en este combate, bueno, van a tener sus familiares, el cónyuge, los hijos, familiares de cargo que correspondan, que estén a cargo al momento del fallecimiento, como establece la ley, este reconocimiento de una pensión vitalicia que se va a agregar a la pensión que le corresponda por el SIPA. Esto es algo que hemos agregado y pedido el agregado desde nuestro bloque y debo reconocer en la persona del presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, la rápida recepción que tuvo de que sea absolutamente compatible con la otra pensión que le corresponda por la aplicación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. En el minuto que me está quedando entonces, quiero simplemente adelantar el otro afirmativo de nuestro interbloque, la satisfacción de que en la reapertura del Parlamento estemos tratando una ley, aunque tal vez un poco tardía, que aunque seguramente insuficiente, que seguramente parcial y que en muchos casos podrá ser inequitativa con otros sectores, como bien lo explicó el diputado Laspina, que también están trabajando en estas circunstancias, no deja de ser un avance, un reconocimiento importante que el Parlamento en su primera sesión, luego de declarada el aislamiento social preventivo y obligatorio, esté sesionando. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Pastori.